Cada aniversario del Triunfo de la Revolución convida a fortalecer la unidad y el compromiso de avanzar. El acto provincial por el aniversario 64 del Triunfo de la Revolución se efectuó en Cautucristo, municipio que conquistó la condición de vanguardia. Premiar el mérito de los esfuerzos por el bien común se tradujo en el reconocimiento a organismos destacados por sus aportes a la recuperación al paso del huracán Yang en Pinar del Río, entre los que figuran Gelma, Etexa, Forestal, La Avícola y Azcuba. La empresa eléctrica con sus brigadas, que devolvieron la luz a las zonas intrincadas en el occidente, fueron reconocidas. Asimismo, el colectivo de despacho y el contingente desembarco del Granma. La salud y educación, conquistas de la revolución que revelan el cumplimiento del programa del Moncada, se distinguieron. La provincia logra la cobertura docente, calidad en el proceso de educar e instruir, tercer lugar nacional en aprobados para el ingreso a la universidad. En la salud, se avanza en la reparación de consultorios, acreditación de los servicios y mejoras en las instalaciones. La emulación por el triunfo del primero de enero aseguró que los municipios de Pilón y Media Luna recibieran reconocimiento especial. Yara y Bartolomé Mazó, destacados, y Cautocristo conquistó la condición de vanguardia por sus resultados en el programa de agricultura, la ganadería y mantener en cero la mortalidad infantil. La voluntad de hacer otro enero de victorias se reafirmó. Es por ello que debemos estar más atentos y activos, explicar más al pueblo y comprometerlos en la solución de los problemas, planificar mejor, trabajar con unidad, hacer de nuestros cuadros ejemplos de transparencia, honestidad y compromiso, pero sobre todo, trabajar con los jóvenes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.